Dejo cosas pendientes y no las hago, mejor digo más tarde, mañana y así pasa muchas cosas, las aplazo. Listo, tres, me cuesta levantarme temprano, a todos, díganme uno que no, no, pero demasiado, es que hiciera como, se parecía a mí que me levantaba a las tres, a la una, a las dos, a las tres, y me voy a tirar de la cama. Ah, no, es que ya se me pasa un poquito, yo estaba trabajando con eso, pongo, he hecho hasta, pongo despertador, y apago, y se me suele, y vuelvo y lo apago, y me llaman, sí, ya voy, y sí. A ver, va a regalar eso. Eso sí, era cuadrado. Cuatro. Pero esas son las más importantes. No, vaya nada. ¿Ya le puede uno meter de todo? Vamos a sacar de todo, tenemos tiempo. Bueno, es que si madrugo más, y no aplazo tanto, iría al gimnasio, entonces bajaría de peso, porque no estaba recordando. No es bajar de peso, también. Ah, la otra parte médica también se puede mejorar. Sí, si es psicológico, sí. Cinco. Yo tengo una cantidad, entonces me hace, se puede empezar con eso. Díganme a ver qué pasa. Bueno, uno, la tiroides, pues es lo último. Tiroides. ¿Qué te causa? No, es que entonces me empezó a bajar atrás. Entonces empezamos recordando. Desde pequeña siempre he tenido problemas con, con la garganta, las amígdalas. ¿Listo? Bueno, eso pequeño. Ya fui creciendo, me, el problema sigue. Listo. Me dio, me dio una, una enfermedad renal. Como un pingüino. Una enfermedad de rueda. Pues igual está controlada la enfermedad, pero tuve un episodio demasiado. Y eso me dañó varias cosas. Pues a raíz de lo de, de lo de, de la enfermedad renal ya me dañó varias cosas. Entonces ahí mi defunción al rato molesta todo. ¿Cosas como cuáles? El colon, el estómago, la tiroides es por eso. Entonces por eso digo que manda. Porque pues el daño a la tiroides es subclínico. Entonces ahí está la. Sí, hija. Eso. Entonces si se puede ver todo eso, bueno, ahí lo vemos en ese paquete. Eso. Bueno, también lo que, lo de no poder tener hijos, bueno, creo que eso siempre, ha sido siempre, pero, pero no sé que, me han hecho varias cosas y siempre encuentro nada. Me hicieron las paráscopias, así es que teniendo metriosis, teniendo no sé qué, pues, me empiezan a buscar en todo lo que me encuentro. Que es que los ovarios sí tienen eso, ya me han cuadrado, todo eso, y nada. En el pasado tuve un embarazo utópico. Primera vez, o sea, que sí he estado volando. Y más o menos, así de enfermedad, pues eso. ¿Prestezas? Pues así como. A ver, así como graves, no. Es que me, que me dejen como. ¿Alguien que sea la muerte te ha afectado? No. Pues si no, esto ya lo que dimos y todo, pero no, pues. Pues sí fue triste, pero no, no tan. ¿Mieles? No. ¿Terror a las suegras? No, pues no, no, a veces es que el pecado me la sabe, pero no, terror normal. ¿Mielo en escasez de hombres? No, tampoco. No, pues no, como miedo. ¿Culpas? No creo que no, pues no. O no he explorado esa parte, creo que no. ¿Complejos? ¿Complejos o sea? No, 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 complejos. Resentimiento, rabia, rencor. Sí, pero ya trabajé como pues con eso. Ya se cargó a ver si encuentras alguna cosa. Trabajé mucho en esa parte. Supongo que ya la... Que la quedó sano. Sí, eso creo, pues. Bueno, son bambicos que llegaran a tu vida y se fueron. No, yo los saqué a los... Al día pasado yo los saqué, no se fueron. Yo los saqué. Ocho. ¿Relación con tu papá o en amarla? No, no. ¿Con tu mamá? Sí, también. ¿Y hermanos? Con mis hermanos, pues la mayoría sí me molestan mucho, pero yo estaba malignada. Con mis hermanos sí tuve un problema. Entonces, pues eso era la parte de los resentimientos. Pero yo he trabajado mucho en eso, supongo que ya. Sí me causó mucho... Mucho daño, pero yo creo que ya... Así, con una hermana, pues solo tengo una hermana. A ver, tengo tres hermanas y solamente una hermana. Fue con este término de otro que no. Tal vez, con mi hermano. ¿Cómo llaman mi cuñado? Benjamín. ¿Quién más se ve? Dolores, en el cuerpo. Se puede ver que no han encontrado a los médicos de la causa. No, pues todos le han encontrado a la causa. Sueño que se repita. Bueno, unas culebras, pero yo... Bueno, primero soñaba unas culebras que me atacaban. Entonces, yo voy a un grupo de acento y yo le conté a la persona que le dije esto. Y me hizo como enfrentar esa parte. Ahora, si hace poco me soñé con una culebra, pues ya la culebra no me atacaba. Ya la culebra la veía, aunque sentía susto, ya no era terrorífica. Ya la culebra no me atacaba. Conviértela en una lombriz y solucionaba el problema. Sí. Claro. En vez de una culebra, cambié la pluma a lombriz. Porque la culebra era grande, pero no me atacaba. Estaba así en la... Antes me hacían así. Ya no. Te sacaban la lengua. Sí, me hacían así todo. Así se paraban a atacar. Pero ya después de como esa parte no... Muy bien. Sí, no sé. Y me hizo como que cierre los ojos, imagínense. Como que me hizo enfrentar esa parte. Entonces ya creo que... ¿Algo más? Al menos ya las culebras miran para otro lado a mí. ¿Algo más? No, pues así que recuerde ya de si en ese momento no. Bueno. Bueno Elsa. Cierra los ojos. Afloja el cuerpo. Que estés cómoda. Voy a indicarte cómo respirar. Para aumentar el volumen de aire en tus pulmones. Y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno. Poco a poco irás sintiendo sensaciones extrañas. El potencial de oxígeno en tu cerebro te permitirá recordar eventos olvidados. Revivir emociones. Revivir emociones. Sentimientos diversos. Lo que suceda será motivado por tu respiración. En la indicación que te haré cómo respirar. No importa que yo me adelante o atrase. Lleva tu propio ritmo. Aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez. Aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado. Deja el aire en el momento. Mientras cuentas uno. Uno. Y lo liberas. Lentamente. A la siguiente vez. Tomas más aire. Y lo retienes dos. Uno. Dos. Y lo liberas. Lentamente. A la tercera vez. Tomas más aire. Y lo retienes tres. Uno. Dos. Tres. Y lo liberas. Lentamente. A la cuarta vez. Tomas más aire. Y lo retienes cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y lo liberas. Lentamente. Ahora a la quinta vez. Tomas más aire. Y lo retienes cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y lo liberas. Lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y dejar que siga siendo lenta. Pausada. Y tranquila. Y tranquila. Con cada respiración. Vas sintiendo esa sensación. Más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir. Un momento triste. O alegre en tu vida. Lo que venga a tu mente. Vivencialo. Recuérdalo. Si era de día. O era de noche. Lo que estaba sucediendo. Y vas sintiendo esa sensación. Más profunda. Más profunda. Más profunda. Más profunda. Más profunda. Más profunda. Quiero que recuerdes ese momento que viene a tu mente. Vivéncialo. Siéntelo. ahora voy a contar de 5 a 1 con cada número esa sensación que está sintiendo te lleva más profunda más profunda 5 baja baja 4 más más profunda 3 2 1 profunda muy profunda un recuerdo una sensación regresa a ese momento eso que está recordando es de día o de noche de noche y qué está sucediendo es como un bosque es un bosque y un camino largo un camino largo que está sucediendo y y y y y y y vas caminando por ese camino sí pero estoy como desubicada ¿hay árboles? sí selva oscura ajá ¿esa selva oscura te causa temor? no estoy como perdida ¿observa si ayer es hombre o mujer? no no sé eso viene a tu mente como un indio ¿soy un indio? ¿llevas algún tipo de arma? como un palito como una lanza ¿una lanza? ¿qué edad más o menos tienes allí? por ahí 30 ajá ¿cómo vas vestido? ¿cómo vas vestido? ¿como una falda? ajá ¿no? nada más ¿vás descalzo? ajá tú dices que te sientes allí perdido pero pienso que te puedes orientar muy pronto porque si tú eres indígena tú puedes conocer esa selva avanza un poco a ver qué sucede avanza un poco a ver qué sucede ¿ya estás ahí? ¿cómo sientes que te llamas? ¿qué nombre viene a tu mente? ¿qué escuchaste? ¿qué escuchaste? no ¿Sientes que eres importante en tu tribu? No, no he ido nada Vuelve al momento en el que vas por el camino Con esa lanza Y observa que sucede Hay que hacer un tiri Hay que hacer un tiri Adelanta un poco a ver si lo casas Adelanta un poco a ver si lo casas No, yo vi al tiri Pero el tiri se metió en el bosque Y se estoy buscando Pero no me encuentro Debes tener precaución Porque tú sabes que el tiri Puede estar al acecho Y él está en su selva que conoce bien ¡Suscríbete al asalote! сп passion ¡Suscríbete al asalto! ¿Me encontraste? Sí, como en una casa. ¿Y ya está oscureciendo? Sí, todavía está oscuro. Es mejor que no siga buscando porque el tigre en la oscuridad se defiende muy bien, en cambio tú no tanto. Es mejor que te regreses. Y tú estás solo, imagina donde te hieran, ¿quién te ayuda? Nadie. ¿Te devuelves? ¿O lo sigues buscando? Me devuelvo. Es lo mejor. Ahora ve al lugar en el que vives a ver cómo es. Ubícate allí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una casa sencilla. Ajá. Es como un barro. ¿Una casa sencilla de barro? ¿Con quién vives ahí? Hay como un niñito. ¿Hay un niñito? Hay una señora. Hay una señora. Cocinando. Cocinando. ¿Cuándo alguien allí en la tribu se enferma? ¿Quién lo sana? ¿Quién lo sana? ¿Quién lo sana? Yo lo veo. Es como. Como un curandero. Un curandero. ¿Le tienes fe a ese curandero? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Normal. Cuando alguien de ustedes tiene dificultad para tener hijos. ¿Curandero sana también eso? Pero ahorita estoy viendo como un pájaro. Ajá. Como unas figuras y como yo tengo un pájaro. Ajá. ahora que estás ahí en la tribu ¿ya puedes ver cómo te llamas? no entiendo dímelo, yo lo escribo así ¿cómo suena? no lo traduzcas ¿cómo suena? ¿qué nombre? no encuentro no entiendo ¿alguna letra? una M y una A espera, yo lo escribo N A M A te voy a decir más mientras tanto y cuando lo recuerdes lo cambiamos una C, una H una H no recuerdo más es algo así como Mapache entonces por ahora te voy a llamar Mash hasta que recuerdes el nombre completo Mash la época es vieja o reciente ¿la época? sí, la que te encuentra en ese momento vieja es época vieja esa señora que está ahí con el niñito ¿es tu compañera? yo creo que sí ¿eres feliz? sí entonces Mash adelántate al final de esa vida a ver cómo termina tu cuerpo ¿qué es ese? no, no sé ¿allí estar joven o viejo? no, viejo viejo ¿y de qué estás muriendo? no no sé ¿está tu familia contigo? si hay personas ajá ¿tienes temor de morir? sí Mash adelántate un poco a ver si te desprende fácil de ese cuerpo y esa vida se te desprende ¿sí? no ¿está tu味? no así ¿sí? no ¿sí? no ¿sí? no no ¿sí? no ¿sí? no ¿sí? ¿Ya? Sí ¿Y vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Sí, como flotando Estoy flotando Y voy hacia una luz Eso Más adelántate hasta que estés en la luz ¿Por qué me pica la nariz? ¿Quién te retiene? ¿Quién te impide irte? Ahí estoy más piso ¿Tus hijos? No sé Es como un peso que me atrae Ajá Si la luz autoriza Dime qué enseñanza tomó tu espíritu de esa vida que acabas de pasar ¿Qué debías aprender allí? Valentía Debe aprender la valentía ¿Lo lograste? Creo que no ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Elsa? Lucha La lucha Aprender valentía Aprender valentía ¿Cómo? Algo me... 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 En la cara Algo me pasó en la cara ¿Alguna serpiente? No Por eso me pica la nariz ¿Algún animal? Pero no veo porque está oscuro Y de pronto eso fue un animal Veo todo oscuro pero... ¿Qué algo? Te afectó en los ojos también no que haya sido Un zarpazo Sí Sí En los picos No hay Ahora Más Ve a otra vida Que también tenga relación con algo de la vida actual de Elsa Viaja muy profundo Muy profundo Otra vida en la que haya sido hombre o mujer ¿Alguna serpiente? 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 Muy profundo. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? De otros trajes. Ajá. ¿Cómo eres allí? Yo creo que yo estoy viendo más personas y yo soy una mujer con traje largo. Mujer con traje largo. Mi cabello es como rizado. Es como un pueblito y las calles son con piedras. Es una época vieja o reciente. Antigua. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nacionalidad tienes? España. ¿Qué año es? Mil ochocientos cuarenta y dos. ¿Y qué edad tienes tú en ese momento? Veinte. ¿Eres casada o soltera? Soltera. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Sí. No, no sé. ¿Vives en el campo o en algún pueblo? En el pueblo. Vives en el pueblo. ¿Puedes ver cómo se llama? No. ¿Podrías hablar un poco en el dialecto o en el acento que usan allí para yo formarme una idea de dónde es? No. Nos vemos. No. o con quien hablo hablas con Aurelio un amigo que hoy quiere saber más de ti como es el lugar en el que vives yo vivo en Sudamérica en un país que llama Colombia ¿y tú dónde? ¿has escuchado alguna vez hablar de Colombia? ¿o de América? no no ¿nunca te enseñaron de alguien llamado Cristóbal Colón? ¿algo he escuchado? Cristóbal fue un marino español que salió no se sabe si del puerto de Palos de Mover o de Cádiz y en el año 1492 llegó a lo que él creía era una parte de la India buscando un camino diferente para comprar especias o el comprar es muy dudoso pero supongamos que sí comprar y resulta que no llegó a la India llegó a un continente nuevo para él que en la actualidad se llama América ¿dónde tú vives el bonito? sí es puerto cerca del mar es un puerto Elizabeth tengo curiosidad por saber si tuviste hijos adelántate un poco en esa vida a ver si te casas veo una jovencita ajá ¿es tu hija? es mi hija ¿la amas? sí te voy a pedir un favor Elizabeth mírala a los ojos los ojos son el reflejo del alma el espejo del espíritu mira si ella va a estar o estuvo en la vida actual de Elsa no me mira no te mira busca un momento encuéntralo en el que la puedas ver a los ojos no te importa la verdad no te importa no te importa porque la audiencia nos della sí me mira Gracias. ¿Ya? Nadie he conocido aquí. Ok. Entonces, Elizabeth, adelántate más en esa vida a algún momento que tu espíritu considere importante. Gracias. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? La niña se va lejos. Ajá. ¿En algún barco? No, se aleja. Yo lo veo más pequeño, más lejos. Ajá. ¿Te afecta esa separación? Me deja sola. Te deja sola. ¿Y el padre de la niña? ¿No habías con él? Se había muerto. Había muerto. Elisabeth, entonces adelanta tú también al momento de la muerte a ver qué sucede. ¿Cómo termina tu cuerpo? ¿Cómo termina tu cuerpo? ¿Cómo termina tu cuerpo? Me veo sola en una casa, en una cama. ¿Cómo termina tu cuerpo? ¿Cómo termina tu cuerpo? Y vieja. ¿Sola y vieja en una cama, en una casa? Ajá. ¿De qué estás muriendo? Mi cuerpo está cansado. Ajá. Ajá. Adelanta entonces al momento en el que te desprendas de esa vida y ese cuerpo. Adelanta entonces al momento en el que te desprendas de esa vida ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay algo que te retenga allí? ¿Hay algo que te retenga allí? No, no sé qué. No, no sé qué. No, no sé qué. Yo me supongo tu hija. ¿Volviste a saber de ella? Es que vive lejos. Vive lejos. Ahora, muchos años en esa época despedirse de algún ser querido que iba por ejemplo para América era casi ya como despedirse de por vida porque no había manera de saber si volvía. No habían comunicaciones. En América tenían peligros. Selvas, indígenas. Luchas, luchas. Pelear por el dinero, el oro. Entonces muchos no regresaban. Despréndete ya de esa vida, Elizabeth. Sigue tu camino hacia la luz. Y observa si allí en la luz está tu esposo esperándote. No, no, no. ¿Qué? si lo veo es el mismo que si lo veo, es el mismo que que estaba al principio que estaba al principio Elizabeth si la luz autoriza dinos que debía aprender tu espíritu allí el desprendimiento el desapego ¿lo lograste? no ¿qué consejo le darías desde allí a Elsa en la vida actual? aceptación y para Elsa la aceptación ¿hay algo en la vida actual que es más secta? no sé ahora Elizabeth me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz y déjame con Elsa Elsa ahora viaja muy profunda al origen del bloqueo en tu organismo para ser mamá no hay límites de espacio ni tiempo viaja hasta la causa el origen no hay límites no hay límites no hay límites en tu organismo ¿Ya estás ahí? Veo muchas cosas, muchos lugares, muchas personas. Entonces empieza a describírmelo. Ahorita vi un sitio que había muchos barquitos y era una ciudad con mucho movimiento. Ya después vi un pueblito como blanco. Se ve como un parque grande, amplio, con piedra. Allí sientes que eres hombre o mujer. Un hombre. ¿Eres casado o soltero? No. 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 Soltero. Ajá. ¿Tienes novias? sí mira que te hice la pregunta en plural ¿tienes novias? ¿tienes varias? sí ¿cómo que sí? ¿se supone que novia es solo una? ¿es la prometida? ¿la futura esposa? ¿tú las tratas bien? sí ¿ellas saben que tú tienes otras novias? no ¿no? me lo imaginé yo quiero ver qué va a suceder cuando alguna se dé cuenta que tú tienes otras adelántate un poco a ver qué sucede ¿no? ¿sabes? ¿Has dejado embarazada alguna? No sé. ¿No lo sabes? No lo sé. O sea que tú haces lo que sabemos y después te despreocupas. No sabes si las embarazaste. No lo sé. O sea que tú no eres de los que empiezan las cosas y después las termina. Las dejas empezadas. No. ¿No? ¿O eso sí lo terminas? No, yo tengo varias amigas. Varias amigas. ¿Y con esas varias amigas haces lo que sabemos? Sí. ¿Sí? Y tú no sabes el riesgo que corres. ¿Dónde varias de esas amigas que hay embarazadas, qué haces? No lo pensaba. ¿No lo habías pensado? No. Es bueno que lo pienses. Se van a enojar. Se van a enojar y con toda razón. Y esos muchachitos no van a tener hogar, no van a tener un papá que los abrace, que juegue con ellos, que duerma con ellos, que les cuide el sueño, que les cuide la enfermedad. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nacionalidad tienes? No lo recuerdo. Ok. ¿La época es nueva, reciente o vieja? No. Reciente. Entonces ahora Rodolfo, si te voy a hacer una pregunta. ¿Eres el mismo espíritu de Elsa o estás con Elsa? Yo estoy con Elsa. Estoy con ella. Me di cuenta de eso también. ¿Por qué estoy? Esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué lo escogiste? ¿Por qué lo escogiste? Yo estoy asustada. Yo, Elsa, estoy asustada. ¿Y en qué momento estás asustada? ¿Reciente o hace años? Quiero saber en qué momento Rodolfo se conectó contigo. Años atrás. Años atrás. ¿Hiciste algo y te sentiste culpable? ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste mal? Veo un tren. Veo un tren. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Hay como un parto. Hay un parto. Estoy teniendo un hijo. Estoy teniendo un hijo. Hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Se llevan a mi hijo. 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 ¿Vuelves a saber de él o no? ¿Nunca más? Se lo llevan. ¿Se lo llevan? Todo es oscuro. Todo es oscuro. ¿Eso fue en la vida actual de Elsa o una vida anterior? Una vida anterior. ¿Y qué tenías que aprender en esa vida? Adelántate en esa vida si recuperas a tu bebé. Gracias. 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 ¿Cómo te llamas allí? ¿El año lo identificas? ¿En el tren va mucha gente? ¿Y en general están asustados? No, yo veo el tren de lejos, no sé por dentro. Yo lo veo. Ok. Pero no sé por dentro, lo veo por fuera. Yo pensé que tú estabas dando aparto adentro en el tren, fue afuera. ¿Dónde tuviste el bebé? En un cuarto. Ah, ok. Y es todo como viejo. El tren, yo creo que ahí se llevan. ¿En el tren se llevan al bebé? Sí. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Veo un rostro, pero no sé el nombre. Ok. Te voy a llamar mamá mientras tanto. Sí. Adelántate hasta el final de esa vida a ver cómo termina. Y a ver si algún día te vuelves a encontrar con el bebé. Ok. 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 Gracias. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí, parece. Ok. Quiero que avances hasta el momento en el que estés en la luz, porque te voy a pedir algo, pero en la luz. ¿Ya estás ahí? No. Yo quiero saber por qué te está dando dificultad llegar a la luz. ¿Perdonas a los que se llevaron al bebé? ¿Me entregas ese resentimiento en el que me llevo? Para que puedas mirar a la luz. Entonces perdónate y perdónalos. pero prefiero entonces que sea Elizabeth a la que yo le pida el favor porque Elizabeth si subió fácil a la luz entonces ubícate en el momento en el que eres Elizabeth en el momento en el que estás en la luz ¿ya estás ahí? ¿ya estás ahí? ¿ya? ¿ya? ¿ya estás ahí? ¿ya estás ahí? ¿ya estás ahí? ¿ya estás ahí? sube sube a la luz ubícate en la luz ¿ya? 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 Elizabeth la pregunta es la siguiente esa vida en la que fuiste mamá y te robaron el bebé ¿está marcando la vida actual de Elsa? ¿a nivel inconsciente un temor a que le quiten su bebé entonces más bien y entonces más bien no quedan embarazo? Podría ser una explicación lógica Es una explicación lógica Entonces ahora te pido un segundo favor Tú eres espíritu y tú puedes hacer una introspección de toda la zona genital de Elsa Puedes recorrerla interiormente Quiero que localices dónde está el mar Dónde está la patología Y pidiendo permiso a la luz Limpies todo lo que haya que limpiar Desprende lo que haya que desprender Une lo que haya que unir Potencia lo que haya que potenciar Armoniza las energías que sean necesarias Y aplica el bálsamo sanador Donde sea necesario Hasta dejar brillantes, relucientes Todos los nervios Todas las células Todas las zonas genital Todo lo que tiene que ver con el circuito para ser mamá Voy a colocar las manos de Elsa en la zona genital de ella Para que a través de sus manos Le potencies toda la energía Toda la vitalidad remenina a sus órganos Toda la vida Toda la vida Minus Toda la vida Toda la vida Gracias. Activa donde sea necesario activar. Armoniza donde estés en desarmonía. Desprende lo que haya que desprender. Libera lo que haya que liberar. Necesitamos preparar a esa mamá para la llegada de la bebé que le quitaron. Gracias. 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 ¿Cómo vas? Bien. súper maravillosa necesitamos preparar a esa mamá linda para cuando llegue el momento entonces limpia todo muy bien cada célula, cada fibra cada músculo hasta que quede bien linda bien súper y aplica ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario es un bálsamo que restaura activa potencia y donde estaban las bacterias aquellas retíralas tú puedes hacerlo porque tú eres energía retíralas y límpiale también de una vez su vientre su estómago sus órganos que quede todo brillante reluciente necesitamos dejar a esa futura mamá linda bien espectacular bien súper bien súper ¡Gracias! ¿Cómo vas? Muy bien. Maravillosos. ¡Súper! Mientras tú terminas de limpiar, de armonizar aquí, yo tengo una despedida pendiente. Con Rodolfo. Rodolfo, ¿quieres continuar ya tu proceso hacia la luz? ¿Hacia la dimensión que te corresponde ir? ¿O no? ¿No? ¿Quisieras que Elsa te perdone algo? ¿Qué le hagas causado consciente o inconscientemente? ¿Qué le hagas causado consciente o inconscientemente? Yo lo quiero para mí. ¿La quieres para ti? ¡Ah, qué maravilla! Entonces ya somos dos. Y somos tres porque Oscar también cuenta ahí. pero ¿sabes qué? nos gana Oscar ¿por qué? muy fácil tú eres espíritu, o sea que tienes que esperar a tener un cuerpo material yo soy viudo, ya con hijos grandes, ya viejo en cambio Oscar es joven conclusión, nos ganó Oscar hay que saber perder así pues hermano que por esta no nos tocó ni a usted ni a mí sea buen perdedor que en la próxima le tocará ganar ¿sabe qué me dijo a mí Elsa? cuando yo le dije lo mismo, en la siguiente vida o sea que a usted le tocará en la siguiente, en la siguiente porque a mí ya me prometió que en la siguiente entonces ¿te vas para la luz a esperar? no quiero la esbobada que se queda aquí en esta oscuridad esperando y además cuando ella empieza a hacer sus cosas con Oscar ¿usted qué? hay muerte ganas sin poder hacer nada usted sin cuerpo material no, no, olvídese siga su camino hacia la luz que ya en otra se vuelven a encontrar ¿quiere que le cede el turno que ella me vio a mí? a ver ¿se lo cedo? me jodí me jodí no, yo se lo cedo le doy el turno es lo mejor siga su camino hacia la luz que se va a quedar aquí haciendo nada viendo a Oscar pasar bien bueno entonces te vas para la luz a disfrutar de la luz o te quedas aquí muriéndote de envidia yo ya acepté que así era yo ya me separé ¿a usted lo mismo? ¿no? ¿te ayudo? sí sube por un instante a la luz que te esté esperando y luego bajas y me dices si te quieres quedar aquí o le esperas en la luz entonces sube por un instante con tu maestro a la luz que te corresponde y yo espero a que vuelvas a bajar bueno, ahora sí baje pues ¿cómo le parece esa luz? bien bien sí entonces ¿te vas para la luz? quiero soltar ¿te ayudo? tú puedes volar tú eres luz eres una chispa de luz sigue tu camino hacia la luz haz como el águila que para poder volar tiene que soltar la rama en la que reposó si no suelta la rama no puede volar suéltala antes de irte quisieras que Elsa te perdone algo algún miedo alguna tristeza y me imagino que tuviste algo que ver en las relaciones sexuales porque si tú la querías tú estabas ahí tratando de impedir o me equivoco no nada no me equivoqué yo ya me lo imaginé entonces hágale pídale perdón a Elsa por haber bloqueado esas relaciones por no haberla dejado disfrutar ¿ya le piste perdón? sí déjame con Elsa Elsa ¿lo perdonas? por haberse puesto ahí demitido a estorbar en tu relación y no disfrutarla sí perdona a ese metido a ese metiche ahora sí hermano ¿qué más quieres tú que Elsa te perdone hoy? muchas cosas ¿y Elsa sabe qué? sí ok déjame con Elsa Elsa ¿le perdonamos al metiche las muchas cosas también? sí hágale pez perdonemos ese metiche ¿qué más quieres que Elsa te perdone? ¿todo? ¿todo? ya te lo perdonó hace rato cuando tú dijiste que todo ella te perdonó y tú me dijiste que ella sabía que ¿la perdonas tú también a ella si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? bien perdónala tú también ahora llena todo ese espacio de luz mucha luz ¿quieres continuar ya tu proceso hacia esa luz? no me duele la pierna ¿ah? no me duele la pierna ¿te duele la pierna? a ver yo le ayudo a desprender esa pierna la izquierda la rodilla bien vámonos suéltese vámonos ya ¿de dónde más lo suelto? vámonos en la rodilla suéltese la rodilla se va a hacer ya ahora sí ya sigue tu camino hacia el alas vete en paz Elsa ayúdalo tú también envuélvele una nubecita de luz blanca y ayúdala a salir no me duele la pierna ¿de dónde más lo suelto? va a cambiar vale ¿puedo ir me duele la pierna no me duele la pierna en paz si me duele la pierna Me duele el pecho Ahí sí va a tener que desprenderlo usted Porque yo no la toco ahora Usted misma ayuda a desprender Este picarón donde se agarró De las rodillas listo, está bien Pero está como confianzudo Muy confianzudo No desprendalo Si así se ven los videos que yo las toco Ustedes se imaginan yo desprendiendo a este zumbambico De esas pechugas Ahí sí que es cierto que no me aguanto los comentarios en internet Ya Despréndelo y envuélvelo en luz Ahora sí Oscar, sigue tu camino Sigue tu camino Vete en paz Es que Oscar se me olvidó Metiche Como no nos dijo el nombre Sigue tu camino Ayuda a Metiche a salir Ya No 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 Ahí yo la llueve ya hace poquito Bien Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Fuera Ya salió Ya salió Ahora llena todo el espacio que antes ocupaba mi tiche, llenalo de luz Y ahora quiero que visualices espiritualmente todo tu cuerpo Desde el extremo de los pies hasta la cabeza Y dime si espiritualmente lo percibes todo blanco Y ya salió Gracias Muchas gracias Y ya salió Bien Gracias. 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 Ya. Sí. Ahora que esa luz te llena, te envuelve, que impregna todas tus células, esa luz de par, de amor, de alegría, de felicidad, quiero que cierres todas las ventanitas que se han abierto en tu cuerpo. Cierra, 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 cubre con luz blanca. Cierra, 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 cubre con luz blanca. Cierra, cierra, cubre con luz. Cierra, 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 cubre con luz. Cierra, cierra, cubre con luz. Y otra ventanita que tienes abajo junto a los genitales, también ciérrala y cúbrela con luz. Ahora esa luz te protege, te cubre, te aísla. Te llena de par, de alegría, de bienestar, de salud. Sientes toda tu zona genital restaurada, restablecida, llena de luz, llena de amor. Ya todo está preparado para la futura mamá. Ahora, futura mamá, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar lentamente de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, a no ser que tengas algún trabajo que hacer como futura mamá. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, positiva, radiante, alegre. Ahora sí llena de energía, llena de vitalidad para terminar todo lo que empiezas. Llena de energía, llena de vitalidad para levantarte temprano ahora sí a producir, a preparar el nido para la futura mamá. 1. Poco a poco comienzas a regresar, te sientes llena de energía, unos corrientes que bajan por tu cabeza hacia abajo, todo tu cuerpo, todo sigue regresando. Ahora visualiza, sientes que ya quieres terminar todo lo que empiezas y estar muy feliz. 3. Te sientes livianita, livianita, como una pluma, como una pluma de luz. 4. Sigue regresando, sientes una alegría tan inmensa que parece que te hubieran contado un chiste, tienes ganas de reír y no sabes por qué. Esa risa viene adentro de lo profundo de tu ser. Preparada, 5. Despierta. Mucha energía. ¿Qué sensación tienes? Ok, no les pisa encalambar. Él dice un sueño. ¿Tienes sueño? Parecían un sueño. Ah, eso sí. ¿Y qué sensación? Ay, ¿cómo así? ¿Uno saqué un espíritu no acompañaba? Sí, pero ya lo ayudamos a encaminar a la luz. No, eso me da mucho miedo. No. Ya. ¿Qué más sensación tienes? No. 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 Empecé a meter como en un cuento. Primero era muy difícil Como ver dónde estaba Y qué estaba haciendo Ya después era como una película Que estaba ahí ¿Sentía los ruidos de la calle? Sí Una vez cuando me mordí Me sentí mucha paz Aunque no entendí ¿Por qué ese espíritu estaba conmigo? En realidad yo tampoco Él fue mujeriego en otra vida No sabemos si tú en esa vida También estuviste allá con él Lo importante es que ya trascendía la luz ¿Y te habías dado cuenta desde antes Que yo estaba conmigo? ¿Por qué? Ah, ya Uno tanto rato haciendo esto No va persiguiendo ¿O sea que un espíritu puede estar Con uno varias vidas? Sí Es que vidas son simplemente cuerpos Vestidos, cascarones De proteína Pero el espíritu es una sola vida Se viste muchas veces Ay, yo me asusté Yo me asusté en ese momento Y empecé a sentir frío los pies Congelados, congelados Ajá Y bueno, entonces Cuando el espíritu estaba lleno Me dolía la rodilla Esta Esta rodilla Ajá ¿Eso por qué? No No entramos a averiguar los detalles Para no demorarlo más el aire Ahí sí le pedimos a Óscar Que le ayude la próxima vez Pues imagina yo ayudándole a desprender Y fuera eso filmando No olvides Me meto en un lío No Ay, ya la hora que es Entonces ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí ¿Qué les dirías? Hay que vivirlo para Para explicarlo Hay que vivirlo para explicarlo No ¿Notas diferencia entre la Elsa de este momento Y la Elsa de hace tres horas? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? Que la de a tres horas es muy fea No ¿Por qué? No Todavía estoy como Pensando tantas cosas Pues diferencia ahorita no 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 Sí O será que me siento diferente Yo creo que en el transcurso de los días Vámonos sintiéndose diferente ¿Por qué me rascaron la nariz? Ya no Porque algún animal Te hizo así como un zarpazo en la cara Qué impresión No, ya no ¿Recuerdas cómo te llamabas ahí? No A ver Ahí se llamaba Mash Es que yo los recuerdo y no los escucho Los vi No los ¿Eras visual? Sí, no escuché No Sino que veías Exacto Entonces no sabía cómo me llaman Pues no Bueno ¿Permites compartir esta experiencia? A mí me da pena Usted llegó aquí porque otros compartieron Si no, usted no estuviera aquí Eso se va formando una cadena Sí Bueno ¿Qué fecha es hoy? Julio 17 Del año 2013 Medellín, Colombia Aurelio Mejía, Ignosis Clínica Gracias 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 Gracias